¡Suscríbete! En los videos, ya que los videos tienen que ser alegres y divertidos Así que chicos, mientras aún nos quede pizca de vida Y ganas de querer hacer videos, aquí vamos a estar El día de hoy chicos, vamos a sacar, porque creo que ya se acaba O sea, esto ya se acaba, no estaba entrando tan periódicamente como hubiera querido Pero voy a irme por aquí, porque esto ya va a acabar Sí, sí, es que estoy grabando esto el 10 y eso termina el 11 Así que el día de hoy termina, el día de hoy termina y viene un nuevo parche Así que esto debe ser recolectado Llegué a hacer, bueno, podría quedarme un rato haciendo un poquito más de puntos Y así obtener un poco más de recompensas, pero para el video Quise guardar a Gromky, que también es parte de la plantilla Ya saben, de lo que va haciendo este ventillo Y pues ya está, tenemos aquí a la gran Gromky Que vamos a darle una pequeña, pues este, escaneada aquí Y que la cual es bastante bonita porque tiene pues aquí un ¿Cómo se llama esto? Me acabo de olvidar Completamente la raza de este animal ¿Mapache? ¿Mapache será? Creo que es mapache, ¿no? Y pues es una loli, tiene su cantinflora por aquí Y todo lo demás Se agradece, se agradece Bueno, aquí pues me quedaría Recolectar ¡Ojo! Tengo otra Gromky Llegué a otra... ¡Ojo! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, creo que no me queda otra Gromky Ah, estoy a 20.000 No, bueno, ya a 20.000 creo que No me serviría demasiado, eh Farmearme hasta 20.000 Yo creo que lo he hecho, he hecho esta Eso sí Eso sí, chicos, me voy a meter por aquí Porque Pues tenemos esos puntos También los tenemos en el shop, ¿no? Podríamos obtener a Talin A Talin Como quieran pronunciarlo Por 8.000 puntazos Pero Podría salirnos en los builds también Y es una de las cosas que El día de hoy vamos a Pues Querer obtener Ya saben que en el anterior video Eh... Nos salió Sovetskaya Y nos salió, pues, este La Mursmak, ¿no? Nos faltaría aquí, no Talin Que es una de las waifus que, pues, este Está... Está en este canal shop No debería contarlo Pero, pues, este Está ahí, ¿no, chicos? Para poder obtenerlo Eh... Yo tengo aquí unas cuantas cosechas Las cuales yo ya he dejado aquí Bastante, bastante tiempo La verdad Porque dejé de entrar luego Que me puse un poco malo Y... Pues dejé de... ¿Esto qué es? Oh my... Los ocho mil puntazos Que me acabo de ahorrar, gente Los ocho mil puntazos Que me acabo de ahorrar Y que los puedo gastar En otras cosas Lo cual es bastante Bastante bueno Porque, miren Eh... Son ocho mil puntos O sea, ya me... Te quitas un peso de encima Realmente impresionante Es que, miren nada más Qué impresionante es esta waifu Es muy bonita la waifu Eh... El diseño es muy, muy bonito Como para ponerlo en la portada Del juego, la verdad, eh Como para ponerlo en la portada Del juego Bueno Talin nos ha dado la sorpresa Ha estado ahí guardada Vayos a saber cuánto tiempo Ha estado ahí en cosechas Y... Pues ha sido una buena sorpresa La verdad, chicos Porque... Ocho mil puntos En el shop Es, pues Un montón de cosas Que te puedes comprar Aparte de esta waifu Así que Nos faltaría Kirov Y... Pues la... Grim... Grim Yashi, ¿no? Bueno, nunca la supe Nunca supe Pronunciar Esa waifu de ahí Eh... Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver acá Vamos a darle a tres Que nosotros queremos No romper la tradición Hira Hira Cubo Hira Hira Cubo Danos sorpresas Bueno, nos sale una Tennessee Nos sale una Nevada Bueno, ya saben Que después de... De sacar algo Realmente buenísimo Nuestra suerte Normalmente Como que se acaba ¿No? Como que desaparece Y nos dice Vuelve otro día Pero no No tenemos otro día Para volver Así que el día de hoy Tenemos que gastarla toda Esta leafy Esta leafy la voy a dejar Por algo la he dejado Y no recuerdo muy bien Chicos ¿Por qué la he dejado Esta leafy ahí? Por algo la he tenido que dejar Eh... Así que debo estarla subiendo No recuerdo La verdad No me recuerdo He entrado al juego Después de bastante tiempo Ok, vamos a terminar esto Eh... Gira Hira Cubo Gira Hira Cubo Una Chicago Muy bien Una Kinugasa Una Pensacola Ok Ok Están poniéndonos a prueba Vamos a ver Vamos allá Los tiempos Los tengo totalmente Fuera De mente La verdad No... Ojo Una etcétera Oh lol Ojo Un Indapol Un Indapol Este sería muy buen banner Si no Si no La boca Chicos La tengo un poco La forma de pronunciación Ahorita Chicos Lo tengo Pero al 40% Así que El video va a ser divertido Por lo menos Miniganeo No sabe vocalizar bien Si estoy Que Estoy con Unas cosas que Que En medicamentos Que la verdad Me hacen hablar a veces Bueno, no me hacen hablar Me hacen hablar mal Y se me traba la lengua Demasiado Así que estoy un poco Un poco sedado La verdad No les voy a mentir Eh... Tres Ya está Cuatro horas No sé cuál será el otro No lo vi muy bien Pero ojalá nos dé Una alegría Bueno, ya nos ha dado alegría La Tallinn Pero Eh... Como que esa Siempre la tuve en mente En obtener Pero Ojo, ojo, ojo Una Sovescaya LOL Esto me sirve, eh Esto Esto es bueno Esto es bueno Porque Sovescaya Podría subir Y la Leifing O sea, esta Leifing Tengo que averiguar Por qué la tengo ahí La estoy subiendo La Leifing Es que más que seguro Que la estoy subiendo Eh... Voy... Bueno, voy a Voy a romper la tradición Voy a... Voy a... ¿Cuántos cubos tengo? Hagamos algo, chicos Hagamos algo Voy a tener dos de tres Y de ahí me... Me lanzo con uno de diez Que hace... Mucho, mucho tiempo No hago O sea, locuras así No hago... Así No hago... Tan seguido, eh Kinugasa Y una Portland Ahí está Una Portland Leiendo su cómic De Portland, creo Vale, si agarramos Un de uno Nos saldrá algo De uno, chicos Una Sovesc Hmm... Una hora veintinueve Que podría salirnos aquí Con una hora y media Eh... Bueno Una ova Ya está Una ova Miren que ova me gusta, eh O sea, el diseño de ova No sé si sería el único Pero el diseño de ova Me recuerda mucho A de Hatsubemiko Por... Por... Por el... El cabello fosforescente Y ese color Y me gusta su diseño Pero me gusta tenerla en el dock Jejeje Así que vamos a quemarla Me resta sitio Ya tengo una ova encantado, eh Debería subirla En algún... En algún momento Eh... Vamos con tres Que no estoy viendo esto claro, eh O sea... Salvo por la Talin Por lo demás Ya hay... No me... No me convence Seguir lanzando La verdad Porque ya conozco mi cuenta O sea... Mi cuenta la conozco Como si fuera mía Claro, obviamente Si es tuya Si es tu cuenta Como no la vas a conocer Vamos allá Eh... Esto no está saliendo, eh Como... Como debía haber... A planeado Ok, vamos a terminar esto Con un... Una lanzada de diez, chicos Deberíamos... Vamos a romper Toda tradición posible Y vamos a irnos De una forma épica Antes de que Me quede dormido aquí Frente al ordenador Ahí vamos Ahí vamos Gira gira cubo Una Portland Que nos saluda Una Pensilvania Que nos dice hola Una Oklahoma Ojo Ojo Esto es el festival De los plomos Y los azules Los plomos Y los azules Van ganando El morado Quiere tomar cartas Para el asunto Pero el plomo Se... Una Mulsma Muy bien Que bien Que bien Oye Ojo Otra Sobezkaya Ojo Mil Sobezkayas Me están saliendo Es que de verdad De verdad Chicos Eh... Bueno No debería Molestarme Ya que Sobezkaya Podría Pues subir A esta Cinco estrellitas Bastante bonitas Y la Musmar También Que estoy Que la subo Así que No puedo quejarme No puedo quejarme Voy a lanzar uno más Jejeje Ya saben como soy Voy a lanzar uno Ya está Ya está chicos Ya está No voy a No voy a quedarme aquí Viendo la caída Cubil De mi cuenta Y nada gente Espero que Uy Esto casi Casi la mató La Musumac Casi la mató La Musumac La Dior si la va a matar Ya está Ya está Ya está Listo Listo Y estas dos Van a ser comidas Por su Por su igual Y la Musumac También Así que nada gente La sorpresa ha sido Pues obviamente La Talin Que nos ha tocado Pues por Will Eh... Que Sinceramente No sé por qué sigo lanzando Es una reacción Refleja Déjenme decirles Es una reacción Refleja Ya está Una pesa Ya no más chicos Ya voy a agarrar aquí Me voy a retirar Eh... Voy a agarrar esto de por aquí Son seis que me he ganado Seis cubitos Siete creo Por ahí Cosa que no me hace la diferencia En la desgracia que soy En este mismo momento Y así que nada gente Espero que les haya gustado Yo me voy a quedar aquí en el shop Eh... Y ponerme en los comentarios Ustedes llegaron a obtener Todas las waifus Pues... Ya saben como me fue a mi Yo soy Doreo Y nos vemos en un próximo videazo Adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!